Si camino paso a paso por mi casa Y respiro libertad en cada rincón Hay que tener en cuenta varias cosas Y es que estamos en una premezcla Ni siquiera estamos en una premezcla Estamos viendo algo que es la sesión de producción Que no tiene mezcla, no tiene efectos, no tiene nada En mi casa siempre encuentras alegría La armonía pa' cantar una canción En mi casa que está llena de momentos De recuerdos los cimientos y hasta el techo la ilusión Hoy lo que sentimos en casa es un corazón Que está llenito de alegría Hoy lo que sentimos en casa es tanta emoción Que nos alegra cada día Bueno, hola a todos Yo les quiero contar un poquito de cómo compuse la canción de Azeb Que es una canción que fue muy emocionante componer Porque realmente la casa tiene un montón de historias para contar Entonces yo lo que me basé es que uno Los cimientos de la casa donde uno vive están basados en los recuerdos que uno tiene En cada rincón uno encuentra como vida paso a paso que va caminando por la casa Uno se va acordando de cosas que le han pasado en su vida Y se le han quedado en el corazón esas cosas Entonces hoy lo que sentimos en casa es una alegría emocionante De saber que es nuestro espacio de libertad Donde yo como compositor me siento a componer mis canciones O una persona se sienta a hacer lo que sabe hacer o a hacer su hobby Pero finalmente la casa es un espacio propio Es un espacio de inspiración Entonces eso es lo que queremos contar a través de esta canción Yo te lo voy a marcar ahí otra vez Entra, juega un momentito con los niños Y luego entra el param, param ¡Acción! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Irse los señores! ¡Irse los señores a brincar! ¡Fiesta! Cada historia se me enreda en la garganta Cada risa, cada cuento se quedó en el corazón Y en mi casa siempre encuentras alegría La armonía pa' cantar una canción En mi casa que está llena de momentos De recuerdos los cimientos y hasta el techo la ilusión Hoy lo que sentimos en casa es un corazón Que está llenito de alegría Hoy lo que sentimos en casa es tanta emoción Que nos alegra cada día